Bienvenidos al Draw My Life de Nyan Cat. Si te gustan los gatos y te gustan las Pop-Tarts, si te gusta el arco iris y te gustan las canciones repetitivas, y si te gusta todo eso y los vídeos de 10 horas, probablemente ya sabrás de lo que estamos hablando. Exacto, nos referimos al gato más conocido de internet, a Nyan Cat. ¿Y qué es Nyan Cat exactamente? Pues un gato que vuela y tiene una Pop-Tart, una tostada de mermelada como cuerpo. Conforme avanza, va dejando un rastro de arco iris, y la teoría dice que, como la tostada siempre cae del lado de la mermelada y los gatos siempre caen de pie, pues a Nyan Cat no le queda más remedio que volar hasta el infinito. El 2 de abril de 2011, Christopher Torres fue el creador del gif del gato con la Pop-Tart. En un videochat le propusieron crear un gato y una Pop-Tart. En respuesta, Torres unió ambos conceptos y surgió este conocido híbrido con el fin de inspirar ternura a sus seguidores. La canción original se llama Ña, 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 y se creó en 2010. El título se explica con la onomatopeya del gato, que si en español es miau, en japonés es Nyan. Tiempo después, un usuario creó una versión remix mezclando en bucle la canción que dura 10 horas. Un usuario de YouTube combinó la canción con la animación del gato y lo subió el 5 de abril de 2011, dándole el título de Nyan Cat. Aunque al principio se llamaba Pop-Tart Cat, a su creador también le pareció bien este nuevo nombre. El video se popularizó en pocas horas petándolo en internet. Nyan Cat se fue haciendo viral conforme aparecía en distintos blogs y webs. Este video logró el puesto número 9 de los mejores 10 videos de 2011. En un año, el video de YouTube había alcanzado 88 millones de visitas y ahora ya va por las 150 millones. Se han hecho muchísimas versiones y remix. Y por supuesto, también se ha explotado el gato para hacer todo tipo de merchandising. Incluso llegó a aparecer en la página del video en YouTube donde el deslizador se parecía a Nyan Cat e iba dejando el rastro del arco iris, que reflejaba la cantidad cargada del video. Nyan Cat Adventure es un juego de 21streetgames que tiene licencia oficial. También es muy conocido el Nyan Cat Lost in Space. Chris Torres desarrolló su propio juego llamado Nyan Cat de iOS y se convirtió en el primer juego oficial. Existe una página web llamada Nyan.cat, que al principio fue denunciada por Chris Torres por plagio, ya que utilizaron un gato que no era el original. Ahora esta página la lleva Torres y muestra la versión auténtica del Nyan Cat. En ella hay un enlace directo para descargarse aplicaciones y juegos y comprar accesorios. Este video ha dado la vuelta al mundo y desde niños a personas mayores e incluso los mismos gatos han protagonizado videos reaccionando a Nyan Cat. Hasta se ha creado la versión maligna de este gato que se llama Tag 9, que es el título original pero dado la vuelta. Este gato flota en dirección contraria al otro reproduciendo la misma canción pero invertida. Pero el video de Nyan Cat no es el único que ha triunfado en YouTube. Seguro que te acuerdas de la canción de la gallina Tecno o del video con la cara de Gandalf durante 10 horas. O el de Voldemort con su risa en bucle. En fin, los ejemplos son muchísimos. Volviendo a Nyan Cat, el 27 de junio de 2011 el video fue retirado de YouTube ya que un usuario se hizo pasar por Torres y pidió que se eliminara. El problema se solucionó cuando el verdadero Torres contactó con la autora y con YouTube para que el video volviera a la red. Una curiosa manera de formar parte del fenómeno de Nyan Cat es el de ir a su página web donde hay un contador que te informa de cuánto tiempo llevas viendo al gato volar. ¿Cuánto crees que podrías llegar tú a aguantar? Hasta aquí el Draw My Life de Nyan Cat. Si te ha gustado dale a like, compártelo y pon en los comentarios cuál es tu video viral favorito. Nos vemos en el próximo Draw My Life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!